Buenos días, estamos en Utopía Radio en el programa El Diván del Psicólogo con la licenciada Magaly Castillo. Hola, buenos días. Buenos días, Magaly. Estamos toda la semana, ¿verdad? Que compartiendo un nuevo tema. Así es. Que es la bulimia. Ah, ok, sí. Entonces hoy estaremos hablando de la bulimia y la anorexia, en la adolescencia principalmente. Y bueno, ¿qué es la bulimia? Se dice que son hábitos determinados que se definen como episodios descontrolados, atracones de comida o en ese proceso de atracón también se produce el vómito y el querer hacer algo para no tener el exceso de peso. Sin embargo, la bulimia tiene una característica que aquí sí es más por atracón y que de repente se puede comer demasiado y hay días que no, pero por sustituir la idea de que así van a bajar de peso. Ah, ya. Y esas son ideas de la persona. De la persona, pero eso lleva a cabo por algo que luego te voy a explicar. Ah, ya. Este, ¿cuáles son las causas? Bueno, la característica en las mujeres cuyo objetivo es perder peso porque quieren verse diferentes, como el estereotipo que tiene la sociedad. Finalmente, algo, un dato muy curioso que finaliza la bulimia en la adolescencia es que hay una edad determinada. De los 14 a los 20 años está en riesgo la joven de padecer bulimia. Cualquier tipo de mujer, finalmente, es el estereotipo que quieres una identidad que te haga sentir bien, que te haga sentir segura, que te haga sentir bella ante las demás, porque es algo que nosotros como mujeres tenemos ya instintivamente. Finalmente, finalmente, el querer servir bien, el querer sobresalir. A un lado, con las características, ¿qué lo determina? Pues la aparición cultural, ahora los nuevos estándares de belleza, que tienes que ser delgada, para ser, ah, no aceptada, porque finalmente ahorita ya no es la aceptación, sino para ser reconocida. Porque ahorita ya es el reconocimiento, que tanto eres, te cuidas, te quieres, para poder ser reconocida a nivel social. Y los familiares, finalmente a veces los familiares también recurren a bulimia, a burlas, como tal, como todas las familias. Pero a veces no se dan cuenta que hay un adolescente más vulnerable, y ese sarcasmo, esa forma iriente de, uy, ya te ves más gorda, uy, no, qué mal, uy, ahora ya no te vienen las cosas. Eso hace que el adolescente sienta que no tiene esa protección, familia. Sobre todo si ella quiere hacer algo mejor, una dieta normal, algo más relajado, y sus padres, no, es que nosotros comemos siempre una determinada comida. Nosotros no vamos a poder seguir tu dieta. Y hay jóvenes que por más que quieren, pues a veces no. Entonces se esconden, comen de más, y bueno, pues hacen ese, ese, pues ese atracón, a veces no comen, a veces pasan despercibidos, no, yo no quiero. Pero hay días que se comen demasiado. Comen de más. Y entonces todo esto viene como de la presión de la sociedad. O bien. Familia o amigo. Y sobre todo es familia, porque obvio, o es una llamada también de alerta o detención, como actualmente son los padecimientos de cutting, de bullying. Bueno, la anorexia y la bullying es otro trastorno que nos hace ver, que volteamos a ver al adolescente. Oh, ya. Muy difícil ya poder hacerlo a un adulto, porque finalmente ya pasó el proceso de identidad, como tal. Entonces sí, es en una etapa. Es una etapa que los hace vulnerables, finalmente los hace vulnerables a los antes, porque, como te decía, desde las dos anteriores sesiones, los padres son el punto de apoyo para cualquier joven. Que no pueden ayudar, que no pueden decir, no pasa nada. Si tú subes de peso, vamos a buscar alternativas. Vamos con el especialista, a ver por qué. Pero muchas veces no hacen eso tampoco como padres, porque cada quien está en su mundo, finalmente. Sí, no, no le da uno la atención. Así es. Bueno, no sabemos cómo se siente él, si se siente bien o mal con su peso. Si se siente agradable o no, si se siente bella o guapo, en ese sentido del hombre, porque también el varón sufre, a veces, bulimia. Sin embargo, siempre se ve como catalogado más, o bueno, se ve más visible en una mujer, porque en un hombre casi, pero en otro lado, si lo ves delgado, pues no le dices, ay, tienes que ver, porque son de complexión, finalmente. Pero en una mujer sí se ve más, porque luego luego se ve cómo va adelgazando, cómo va teniendo menos complexión. Es más, es notorio. Notorio. Ay, ya, bueno. Este, y ahorita las causas, ahora sí son las causas, entonces, esas fueron las características. Sí, son las características, como ya, como puedes determinar que puedes tener en riesgo también una hija o un hijo, ¿verdad? Los hábitos alimenticios cambian y hay que preguntar. Cuando nosotros entramos a consulta con personas que alguna vez tuvieron o tienen problemas alimenticios, tenemos que preguntar cómo que coma desayuna, cómo come, cómo cena, si cena, si no cena. Porque ahí es el punto clave para saber qué pasa con, pues en la adolescente. Sí. Después tiene por el lugar muchos problemas digestivos, ya sea gastritis o colitis. Por el lugar podrían decirnos que gastritis, porque a veces, pues de tanto que come y no coma, pues el estómago lo resiente. Su imagen corporal va cambiando, finalmente se ven más desgastados. Hay una característica en la bulimia, se ven amarillentos, a veces, por el atracón que se dan. Y el síntoma es de, a veces, muy cardíacos, a veces se sienten con la sofocación, así, o por regular son síntomas de que les falta aire. Y no porque estén malos del corazón, sino porque ya el estado alimentario, bueno, la alimenticia de la persona, pues se altera. Se altera. Se altera. Sí. Y, bueno, yo tengo una pregunta. ¿La bulimia solo les da a las personas llenitas que tienen sobrepeso o puede ser a cualquier persona normal? Puede ser a cualquier persona, decía en esta parte de los 14 a los 20. También estuve documentando y observando que hay artículos donde dicen que, bueno, se segundan jovencitas de 15 a 20 años con una pareja. Y la pareja les dice que se ven mal, que están gordas. Y sobre todo, físicológicamente les alteran esa idea de su imagen corporal. Son vulnerables a padecerla. Oh, ya. No porque estés gordita, sino porque alguien más te haya dicho. Hace que tengas esa idea. Esa idea. Errónea. Errónea. O tu mamá, o tu papá. Oye, no, es que te ves. Y a lo mejor no es el mensaje. O a lo mejor sí se ve mal, sí se ve gordita, pero no es el mensaje como se lo tenemos que dar, entender a la persona. Sino de una manera diferente. ¿Sabes qué, hija? No sé, o siento que veo que tu cuerpo está mal. Vamos a ver, vamos a checarlo. No, estás gorda. Te ves fea. Te ves fodonga. A veces eso hace que la persona busque medios para poder sentirse diferente. Diferente. Ah, ok. Bueno. Ahora, eso es en parte de la bulimia. Ajá. Y de la anorexia en la adolescencia. Así es. La anorexia es distinta, muy parecida, pero aquí sí ya es más determinante, más visible total. La bulimia puede todavía ocultarse, pero la anorexia no. Porque la anorexia puede considerarse una transición. Y bueno, en la adolescencia, ¿cómo es la transición? También la transición del cuerpo. Finalmente, habrá una joven que va niña a niña y después se mantiene delgada, delgada, extremo. Dice, algo pasa, finalmente. Dice, que es la transición ya que marca el término de la niña y el comienzo de la vida adulta. Esa es la adolescencia. Razón por la cual se convierte en un periodo de confusión y la búsqueda de identidad. Que a su vez también genera cierta vulnerabilidad. Como te decía, la anorexia sí es más visible. Porque ahí sí te conviertes en una persona más vulnerable. Porque estas características de la anorexia, a diferencia de la bulimia, es que en la anorexia sí se vomita. O sea, la persona vomita, come y vomita. No tole a nada. O sea, puede comerte... Desgaste, sí. De hecho, ahí sí no hay atracones. Porque puede comerte, no sé, un cachito de manzana y decir, eso me va a engordar. Y va luego al baño y vomita. Entonces, ahí hay un desgaste mayor. Finalmente en la bulimia, solo esto nos trata racones. Y a veces en la bulimia, la persona no puede bajar. Porque en ese sentido su cuerpo se adapta a... Hoy sí tengo, mañana no tengo. Pero en la anorexia, la anorexia sí es un desgaste total. Tanto físico, psicológico y social. Porque ya los padres detectan que... ¿Y ahora dónde está mi hija? Porque hay familias que sí comen todos. O hay familias que no. Pero las que sí comen todos, pues ahí sí es más detectable. Son unos que no, lamentablemente, hasta que no llegan al hospital. Por algún desmayo, por algo que les pasó. Y por lo regular, donde se dan cuenta, pues como en todo, en las escuelas, que algo está pasando. Porque en las escuelas es donde pasan mayor tiempo. Sí, mayor tiempo con los maestros, con los compañeros. Así es. Pero siempre es importante estar al pendiente, ¿no? Bueno, en todo lugar. A veces no se puede, pero siempre hay llamadas de alerta, ¿no? Sí, sobre todo. Que lo podamos detectar. Sobre todo si sabemos que, no sé, mi hija a los 11 años era demasiado alegre y puede estar en convivencia con todos, comía de todo. Y no sé, a los 13 ya no quiere y ya ni siquiera quiere convivir. Es una alerta. Alerta de que algo está ocurriendo. Algo está queriendo. Finalmente, en la bulimia, bueno, sí es el dame la ocultura, pero la anorexia es más marcada al querer identificarse con algo. Porque quieren verse como la modelo. Es más marcado todavía total. A lo mejor en la bulimia es porque me dijeron que estoy más gordita, más llenita, pero la anorexia sí es por querer yo llegar a hacer algo. Algo específicamente. Pero finalmente es una idea... Errónea. Errónea. Errónea que se... Bueno, que se arraiga en algunas personas. Sí, así es. ¿Te acuerdas que te comentaba que las sexualidades son un conjunto? Bueno, pues parte de las sexualidades, su forma, su percibirse físicamente. Entonces, si ella sexualmente, asexuada, asexual, se ve distorsionada, obviamente todo lo que ve a su alrededor va a estar distorsionada. Entonces, si por ejemplo dicen, no, es que el café me lo van a dar porque quieren que engorde. Y tienen una idea, pues, una errónea finalmente. Y tú le puedes invitar a una comida. No, porque ya no me quieren ver bien. Entonces, tienen esa contraposición con sus propias ideas. Sí. Sí, 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 es muy notorio entonces también. Sí, así es. ¿Y las causas de la anorexia? Son los pensamientos que suelen presentarse en forma de tremendas exageraciones. Como te decía, exageraciones o generalizaciones en el sentido o en la nada. Por ejemplo, tú le invitas, no sé, una fruta esa. No, ya me quieres engordar. ¿Por qué la fruta no? De hecho, bueno, hay partes donde se van, no hay, se internan a las personas que sufren anorexia y sobre todo, la bulimia no, pero anorexia sí. Las dos. Pero entra ahí ya un cuerpo médico, que es el médico, el nutriólogo, el psicólogo y el psiquiatra. Cuando están en sesión con el psicólogo, pues, él tiene que tener la labor, ¿no? Finalmente de convencer a la persona que si tú comes una rebanada de, no sé, de sandía, no vas a subir, no va a pasar nada. Porque es un temor exagerado lo que tiene. No, es que eso me va a engordar. Y el nutriólogo, pues, tiene que ir poco a poco para que sepa las cantidades que le tienen que ir proporcionando al cuerpo que ya está deteriorado. Y el médico, bueno, pues, tiene que ver qué afecto en el organismo. Y el psiquiatra da medicamento porque finalmente entran las crisis de ansiedad, de depresión, sobre todo ansiedad y depresión por no tener esa seguridad que antes tenía. Porque finalmente se crea una seguridad con el cuerpo o con la forma que vivía o con la imagen corporal que ella tenía. Sí, es este, se conjuntan varias ramas para poder tratar la anorexia. Así como la adicción. A veces la persona adicta también tiene que tener un cuerpo médico. El que se dedica solo a la parte de adicción, el psiquiatra que va a mandar un medicamento, el doctor para ver qué tanto está afectando y el psicólogo que tantos pensamientos tiene. Sí, nos indican que mandemos un saludo a Mar Arellano que nos está viendo. Le agradecemos que esté con nosotras en estas cápsulas informativas de psicología. Gracias Mar, pues se me hace igual muy muy interesante. A mí la psicología siempre me ha gustado mucho porque precisamente tiene muchas cosas tan interesantes y hay pautas que sí te dan pie a conocer. Y a conocernos y a, pues, no sé, evitar todos estos. Estos son enfermedades, trastornos. Trastornos. Son trastornos. Como comentaba al principio, de los trastornos del estado de ánimo, estos son trastornos alimenticios. Pues sí, sí es muy importante también diferenciarlo porque a veces no sabemos cómo llamarlo, cómo tratarlo más que nada. Y puede ser que, bueno, en la vida diaria de una persona pueden ser características de algún trastorno. Como ustedes dicen, no son bulímicos, no son anoréxicos, pero sí tienen esta idea. Y sobre todo actualmente en la vida que vivimos, finalmente la comida rápida, la diabetes, que ahora quieren bajar porque no, este, para que a veces tenga más salud, sea saludable. A veces el peso no tiene nada que ver o no determina tanto el que esté sano. Que esté sano. Que sí influye porque finalmente un cuerpo que está en su estado o está en su peso normal puede llegar a tener mayor salud. Pero siempre es otros factores. Hay más factores. El estrés, el cansancio, la mala alimentación. Entonces, en lugar del adolescente, pues decirle que pues sí, hay un modelo, hay un prototipo, necesitamos hacerle conciencia de que pues el comer, el alimentarse, el dormir, tiene más que el que no deje de comer o coma. Sí, sí, enseñarle hábitos saludables. Y muy importante que a veces igual no nos damos cuenta, lamentablemente como papás, como amigos, no nos damos cuenta del daño que hacemos al decirle ciertos adjetivos a las personas, siendo que a veces no es verdad, pero nada más por el bullying, ¿no? Por bromear. Está bien, o sea, finalmente es parte de una sociedad. Finalmente nosotros bromeamos, jugamos, pero cuando estén pues en calma con sus hijos decirles, mira, nosotros jugamos, bromeamos, pero no es como que para que... Para molestarlo. O para molestarte o para que te creas esto, mejor dime si te sientes mal o te sientes incómodo con lo que te estamos diciendo o está generando algo en ti. Porque los padres son sabios. Ustedes desde jóvenes, desde niños más bien, los bebés los conocen, ¿no? Y saben que sus hijos tienen algo. Entonces mejor voltean a decirle, bueno, nosotros decimos esto, pero ¿y ahora tú qué opinas? Porque muy pocos también le damos el crédito de opinar a la adolescente. Oye, ¿qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué opinas de lo que nosotros a veces te decimos? Y ya él se abrirá o le da pena. Finalmente si le da pena, entonces está haciendo algo, está moviendo algo, una emoción que nos deja. Como hace ocho días te decía, ¿no? La sexualidad también es esa parte de lo que no expresa, de lo que se siente, de lo que idealizamos, de lo que sentimos, de lo que percibimos, de lo lógico, de lo ilógico. Y si no hacemos un apoyo con nuestros hijos a decirle, mira, está bien que tú quieras mucho tus amigos, pero no porque ellos sean así, tú vas a ser así o bueno, si quieres serlo, pero con un cuidado, ¿no? Como decía, a lo mejor todas mis amigas son delgadas y se arreglan, ¿no? Y a lo mejor por ser un padre, a lo mejor un poco cerrado, decimos, no, es que no te quiero que te arregles. Bueno, sí, pero la verdad, no quiero que te exageres, ¿no? Vamos a que te, no sé, te compre maquillaje más sencillo. Y poderle dar esa libertad finalmente a que él pueda expresarse. Bueno, en este caso, la mujer, porque también es una forma de expresarse, de llamar la atención, de decir que ya es lo que siente. Bueno, y otra parte de la anorexia es, el carácter cambia, se vuelven más susceptibles, más irritables, más ansiosos, son cambios bruscos del estado de ánimo y pierden el interés por lo que les rodea. Por eso decía que entra el psiquiatra, porque a veces también tenemos que medicar con un antidepresivo, un ansiolítico, ¿por qué? Porque la persona ya es irritable, ya no aguanta, ya no controla su emoción. Y que es muy poco que tú le digas, ya tranquilo, no pasa nada, que si te comes una rebanada de piña. No, es que eso no, y entra en constante, pues, descontrol de sí mismo. Que toda la sociedad vivimos con emociones y que tendríamos que aprender a manejarlas. Todos nos enojamos, todos reímos, todos, pero en ese momento, pues, al adolescente se le invita a que maneje de otra forma su forma de percibir, su forma de alimentarse. No, ya, pues, este, pues ya nos has aclarado, bueno, nos has abierto el panorama de lo que es la bulimia y la anorexia, algunos datos para saberlo detectar. Y, pues, igual como recomendación, yo creo que siempre estar al pendiente de nuestros hijos, de nuestros amigos, o, bueno, de sus compañeritos, no sé. Yo creo que primero es conocer para poder ayudar a los demás. Sobre todo, bueno, hace rato que decías que entre broma les decimos que el flaco, también las personas muy esbeltas, pues, a veces sufren esa parte de perucho, comer más, para estar más gordita. Entonces, puede propiciar una característica de la bulimia, a lo mejor ellos no son bulímicos, pero sí dan atracones para que tengan un cuerpo más, más llenito. Entonces, tanto el extremo delgado como el extremo de una persona que tenga obesidad. O si vemos que nuestros hijos desde muy chiquitos tienen ese problema de obesidad, nos vamos a acudir con el nutriólogo, finalmente nos va a apoyar a orientar. Y si no es el nutriólogo, es el endocrinólogo. Y si no es el endocrinólogo, tiene que haber otra área. Pero el nutriólogo con el endocrinólogo nos ayudan a que también a lo mejor una glándula esté, pues, alterada. Y las glándulas, pues, secretan las hormonas y las hormonas, pues, nos ayudan a estar en contacto también con nuestras emociones. Sí. Entonces, si el nutriólogo no puede, tiene que canalizar al endocrinólogo para que ambos trabajen la alimentación y las glándulas y las hormonas. No. Porque sí, realmente el adolescente cuando llega a esa etapa es fatal para él. Es que yo no puedo vestirme en la forma, no puedo ponerme una blusa que yo quiero, una chica sobre todo, un vestido que quiero. Y las otras, a lo mejor sus compañías todas se ven diferentes y ya, pues, tengo que usar esto, pero no me gusta. Y entran en constante conflicto con su identidad. Ajá. Entonces, eso es algo que les recomiendo. Finalmente, que desde chiquitos, desde siete, ocho años, ya vemos que nuestros hijos padecen algo, un problema de obesidad. Pues, ir con el nutriólogo a acercarse, oiga, mi hijo se está viendo más llenito cada día. No come demasiado, porque hay papás que algunos dicen, es que no come mucho. Pero, a lo mejor no hace tanto ejercicio, a lo mejor le recomiendan que haga ejercicio, no sé. El nutriólogo es más, ya, es otra forma de diagnosticar y analizar. Ajá. Y si no hace esa parte, entonces se les recomienda, pues, el endopinólogo que nos ayuda a nuestras glándulas, a nuestros hormonas. Oh, ya. Pues, sí está. Es muy importante saber varias cosas para estar sanos todos. Así es. Bueno. Sería todo por el día de hoy. Sí, vamos a tener. ¿Qué nos tienes preparado para el siguiente programa? Muchos nos confunden también los trastornos de personalidad. Ajá. Entonces, vamos a ir hablando del trastorno de personalidad. Ahorita voy a empezar con el primer bloque del trastorno de la personalidad. Trastorno de la personalidad. Y bueno, qué es la personalidad, qué es el carácter, qué es el temperamento. Y vamos a ir clasificándolos porque también hay diferentes tipos de personalidad. Son nueve tipos. Oh, son bastantes. Son bastantes. Y a veces no los identificamos, los criticamos, pero no sabemos qué es lo que pasa con cada uno de ellos. Sí, sí, pues cada, como dice el dicho, cada cabeza es un mundo. Así es. Bueno, pues muchas gracias Magali por estar aquí compartiendo con nosotros. Gracias, gracias. Y con el público de Utopía Radio en este programa, el diván del psicólogo. Bueno, que tengan bonita tarde todos. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos.